En el año 2008, el señor Oscar Otonieri instala un aparato para secado de humedad en el Consejo Deliberante. Primero se instaló, tuvo un periodo para probarlo, andaba bien. Pasado el tiempo, no se lo pagaron nunca, se reclama vía administrativa, tampoco se paga. Entonces, le digo, no me acuerdo bien qué año, pero hasta para el 2012 iniciamos el juicio reclamando el pago. Sale el fallo rechazándonos la demanda, porque el juez de primera instancia había interpretado que se debía regir por las normas de derecho administrativo y por lo tanto, cumpliendo los requisitos de un contrato administrativo, lo rechaza. Entonces, se apela esa resolución y en el mes de agosto, la Cámara de Apelaciones resuelve a favor de mi cliente, diciendo que el fallo se debe juzgar a la luz del derecho civil y no del derecho administrativo. Porque, por supuesto, Otonieri no era el responsable de respetar las normas de derecho administrativo, sino la municipalidad. En su momento, antes de que se iniciara el juicio, ¿cuáles eran los motivos por los cuales la municipalidad no realizaba el pago del trabajo realizado? Ellos decían que el aparato se había puesto a prueba. 10 años de prueba me dio un poco mucho, es un poco lo que dice también el fallo de la Cámara. Si se pone a prueba, pero bueno, si estuvo a prueba, se tendría que haber culminado con los trámites y eso no era responsabilidad de mi cliente, la responsabilidad de la municipalidad. No se terminaron los trámites para ver si el aparato andaba bien y si en caso de que no hubiese andado, sacarlo. Y de acuerdo, todavía hoy está funcionando el Consejo Deliberante. Bien marcados esta cuestión, que en la apelación que ustedes hacen, el fallo de la Cámara es favorable a su cliente, bueno, para, entendido, hacer recamos desde el derecho civil y no desde lo administrativo. ¿Por qué resuelve esto y qué beneficio tiene llevarlo por lo civil y no por lo administrativo? Bueno, el beneficio es que en derecho civil se rige por otros principios, por otras normas y además el derecho civil lo conocemos todos y lo tenemos que aplicar todos. El derecho administrativo es sólo el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. Entonces no le podemos exigir a un ciudadano común como el señor Otonieri que sepa y conozca y respete las normas de derecho administrativo, porque no la sabe. La municipalidad tendría que haber respetado las normas y después entonces en función de eso reclamar ellos. Bueno, ante este fallo, ¿cuál ha sido la respuesta de la municipalidad? No, no, la municipalidad notificamos el fallo, no se casó que sería la alternativa procesal siguiente en caso de disconformidad y nos manda a la Cámara a mediación para establecer el monto. Si bien dijo hay que pagarle esto, vayan a mediación y acuerden el monto, porque el monto había sido establecido únicamente por nuestra parte y bueno, la Cámara creyó que como era en forma unilateral habría que darle la oportunidad a la municipalidad para que manifieste si está de acuerdo o no. Así que el próximo paso vamos a mediación para acordar cuál es el monto que tiene que pagar la municipalidad al señor Otonieri. Sin hablar de un número específico, ¿estamos hablando de un monto importante? No, no, un monto hoy, habíamos de 100.000 pesos, no es un monto para lo que respecta la municipalidad porque es importante. Lo bueno del fallo y lo novedoso es la forma con el buen criterio que la Cámara analizó y juzgó este caso.